En lo último aquí en Todo Noticias, TN Todo Noticias, pues se recuerdan que nosotros les dimos la información de una bebé que lamentablemente había fallecido luego de que un vehículo, un automovilista dentro de su vehículo, pues los atropellara a su papá, a su mamá y a esta bebecita. Yiré es el nombre de esta bebé que estamos viendo precisamente en pantalla y en San Lucas, Zacatepeques, de donde ellos son originarios, pues hoy se ha llevado a cabo una marcha para pedir justicia por la muerte de Yiré, ya que pues prácticamente dejaron libre bajo fianza al conductor de este vehículo. Vamos entonces con Luisa Velásquez, quien nos tiene los detalles de lo ocurrido allá en San Lucas, Zacatepeques. Yiré, justicia, es lo que reclaman y claman los vecinos de San Lucas. Adelante, Luisa. Así es, compañeros de TN23, muy buenas tardes. Nosotros nos hemos trasladado hacia San Lucas, en donde en horas de la tarde inició una caminata. Esto acompañados de los padres de la pequeña Yiré de tan solo seis meses de edad. Recuerdan este caso en donde esta pequeña fue víctima de un accidente de tránsito que por efecto se pudo haber evitado. ¿Esto por qué? Porque la persona que la atropelló a ella y a sus padres se encontraba en estado de ebriedad. Ellos están realizando esta tarde una marcha. Podemos ver aquí la pancarta en donde dice justicia por Yiré, no más injusticias. ¿Esto por qué? Porque ellos están indignados por la resolución que dio la juez al ligar a proceso a la persona que provocó el accidente. Sin embargo, le dio una medida sustitutiva a cambio por cinco mil quetzales. Canceló cinco mil quetzales y él se encuentra en total libertad. Esto es lo que tiene indignado a la familia de esta pequeña y también a varias personas. A varias personas que se han unido a esta marcha que se está realizando en estos momentos acá en San Lucas. Podemos ver acá, vamos a entrevistar a algunas de las personas que se encuentran por acá. Muy buenas tardes. Usted está participando en esta marcha. Tengo entendido, usted es la abuela de la nena. ¿Por qué es que ustedes están realizando la marcha? Porque realmente queremos que se hagan justicia, ¿verdad? Porque si no, todos hacen lo mismo y todas pasamos por el mismo dolor, ¿verdad? Hemos visto que varias personas han venido a apoyarlos a ustedes. Gracias a Dios, sí. Fíjese, le agradecemos a todo el pueblo de San Lucas, vecinos que nos están apoyando en esto, ¿verdad? Y aquí, gracias a Dios, nosotros somos personas de aquí del pueblo y toda la gente nos conoce, ¿verdad? Y tienen cariño a mis hijos, a mi nieto, ¿verdad? A pesar de cómo se encuentran los padres de la pequeña, pues con varias heridas y también con las extremidades inferiores un poco dañadas, ellos también están participando en la marcha. Ahí vienen en el carro, ahí vienen en el carro, porque como están golpeados todavía, ¿verdad? Entonces les puede hacer mal el recorrido, ¿verdad? Pero sí ahí están presentes en el carro. ¿Qué es lo que ustedes solicitan a las autoridades? Pues, primeramente, ¿verdad? Que este señor tenga conciencia, ¿verdad? Y que un día él se arrepienta, pues, y que busque el camino del bien, porque eso no trae nada bueno, ¿verdad? El licor no es nada bueno, y por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Sufriendo con el dolor en el corazón, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Holanda Marcolfa de la Cruz. Muchísimas gracias, doña Holanda. Bueno, como podemos observar, pues, son varias las personas que se han unido a esta marcha que se está realizando este domingo, derivado a lo que ellos llaman una injusticia, haber dejado en libertad a la persona que provocó el accidente, ya que iba en estado de ebriedad, y pues, por una cantidad de 5.000 quetzales, él ahora se encuentra gozando su libertad. Pudimos ver, podemos ver en las imágenes que son cientos de personas las que acompañan a esta familia y se unen a este dolor, ya que, pues, son varios las personas de acá de San Lucas que se encuentran acá, podemos observar que andan con playeras blancas y también, pues, con varios globos color rosado, en donde, pues, también ellos están mostrando la inconformidad ante la justicia y ante, pues, este caso que desde nosotros, desde el primer momento en que se suscitó, le hemos estado transmitiendo y dando seguimiento a lo largo de este mes. Son los padres de familia, los padres de esta pequeña también se encuentran participando en esta marcha, sin embargo, ellos están siendo trasladados en vehículos, derivado a que también resultaron con graves heridas y no pueden caminar. Ellos tienen una recuperación de aproximadamente seis meses, y es por eso que ellos no están caminando en esta marcha, pero sí vienen acompañando a las personas y, en efecto, pues, ellos también están exigiendo justicia a las autoridades. Esta es la información que yo les puedo trasladar de momento. Regreso con ustedes al set principal. Muy buenas tardes. Bueno, buena tarde para ti, estimada Luisa. Vean ustedes, pues, las imágenes que teníamos en pantalla de la familia, y a los amigos de estas personas que están sufriendo un dolor indescriptible por la muerte de esta bebecita de nombre Jire, quien a tan solo seis meses de edad, pues, fue atropellada por un conductor en estado de ebriedad. Lo que piden es, pues, justicia. Es lo que están solicitando. Vean ustedes allí, esta fue, pues, como el llamado, la invitación a que se unieran con la familia de Jire a esta marcha. Precisamente iban cruzando, o estaban frente al área de la Municipalidad de San Lucas. Ahí podíamos ver la Alcaldía Municipal. Y, bueno, deseamos que, pues, se haga esa justicia, no solo en este caso, sino en muchos otros días. Gracias.